Saludos Player, hoy lunes 16 de octubre del año 2023 Sean bienvenidos todos a una nueva jornada en esta post-temporada de este año En esta oportunidad analizaremos el partido entre los rancheros de Texas y los Astros de Houston Que jugarán nuevamente hoy a las 4 y 37 pm hora del este de los Estados Unidos Y el cual será el segundo de la serie de campeonato de la Liga Americana Y el primero de hoy de una doble cartelera donde también se jugará el encuentro inaugural De la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Cascabeles de Arizona y los Phillies de Philadelphia El cual analizaremos en un siguiente video de manera separada Un poco más tarde ya que ese encuentro es hoy a las 8 y 7 pm hora del este de los Estados Unidos Ayer el único juego que se celebró fue entre los Rangers de Texas y los Astros de Houston El cual podemos resumir que fue un gran duelo de picheo entre los abridores Jordan Montgomery Y el super veterano Justin Berlander Que se enfrascaron en un excelente duelo de picheo Donde ambos tuvieron a la altura de la circunstancia Teniendo ambos sólidas actuaciones Pero con una pequeña ventaja para Jordan Montgomery de los rancheros de Texas Quien lanzó 6 innings y un tercio recibiendo solo 5 hits No permitió carrera y dejó el juego ganado Dos carreras por cero Por su parte Justin Berlander tuvo una muy buena salida también lanzando 6 innings y dos tercios Permitiendo solo 6 hits y dos anotaciones que fueron suficientes para que los Rangers se alzaran con la victoria Hoy se enfrentarán ambos equipos nuevamente en el Minute May Park de la ciudad de Houston Y tendrán como lanzadores abridores a Nathan Yobaldi por Texas y Franber Valdés por Houston Ambos veteranos en postemporada Y ambos con muy buenas salidas y buenos números Yobaldi tiene récord positivo en postemporada De 6 ganados y 3 perdidos Con 2.70 de efectividad Y un whip de 0.94 Y en esta postemporada ya ha tenido dos buenas salidas Ya que en ambas ha ganado, ha lanzado 13 innings y dos tercios Y ha propinado 15 ponches Dejando efectividad de 1.32 y 0.80 de whip Sin duda Yobaldi Nathan Yobaldi Ha demostrado ser un sólido abridor de postemporada Que hoy tratará de emular a su colega Jordan Montgomery Y amarrar de nuevo los temibles bates de los Astros Que ayer no funcionaron Mientras tanto su rival en este partido Franber Valdés de los Astros También ha demostrado ser un lanzador Buen lanzador en postemporada Con récord de 7 ganados 3 perdidos Con 73 innings lanzados Donde ha propinado 80 ponches Y una efectividad de 3.82 Y en su única salida de postemporada Este año No le fue muy bien Ya que el pasado domingo 8 de octubre Lanzó contra los mellizos de Minnesota Quienes en 4 innings y un tercio Les dieron 7 hits Y le hicieron 5 carreras Y entonces por ello Él perdió ese partido Hoy tratará con sus lanzamientos De someter los bates de los invictos En esta contemporánea Los rancheros de Texas Que ya tienen 6 ganados en fila Y tienen ahora esta serie a su favor Una victoria por cero Hoy Texas tratará de ganar Este partido a toda costa Para ir a su casa Con ventaja de 2-0 Y tratar de liquidar a Houston Allá en su casa En la ciudad de Arlington Frente a su fanaticada Por su parte Houston se ve en la obligación De ganar el juego de hoy Para no tener esa presión extra E ir a tratar de ganar Los que más puedan allá en Arlington Pero ya sabemos que si ganan uno Ganando en el día de hoy Allá en Arlington Ellos garantizan su regreso Al Minion May Park de Houston Y tratarán de ganar entonces El campeonato en su casa En cuanto a la cuota de este partido En estos momentos Houston es el favorito Por muy estrecho margen Con una cuota de menos 120 Y el total de carreras Está en 8 y medio Una cuota bien cerrada Si tomamos en cuenta Que Houston fue el favorito Desde que comenzó la serie ayer Y que hoy está nuevamente Desde un club A nuestro entender El juego de hoy Está bien complicado De pronosticar Ya que cualquiera de los dos Por cualquier mínimo detalle Podría llevarse la victoria Así que para nosotros Es una verdadera moneda al aire Jugar alguno de los dos Equipos en este encuentro Sin embargo creemos que la alta En 8 y medio Es una opción mucho más clara Sobre todo si tomamos en cuenta Que estos equipos Se hicieron 163 carreras Entre ambos En las 13 veces Que se enfrentaron esta temporada Ya que promediaron casi 13 carreras Por partido Entre ambos Y es por ello Que pensamos que hoy Podría darse La alta Porque ambos Podrían hacer 4 carreras Y al darse Esa circunstancia Se garantiza Que haya 9 carreras O más En el partido Sin duda nuevamente Será un gran duelo Entre estos dos rivales Que tratarán de darles A sus fanáticos tejanos Nuevamente la satisfacción De un título De la liga americana Y asistir nuevamente A una serie mundial Donde los astros Ya han probado Sus mieles Pero los rangers Jamás Ya que nunca han estado Han ganado Una serie mundial Así que este ha sido Nuestro primer análisis De hoy Y los invitamos A que nos sigan Y le den a la campanita Para que Youtube Les notifique Cuando subamos Nuestro próximo video Donde analizaremos El primer encuentro Del campeonato De la liga nacional Entre los cascabeles De Arizona Y los Phillies De Philadelphia Bye bye Y nos hablamos Dentro de un rato